No pudo comprender, toda una vida sin pensar, no pudo ver Después probó la hiel, el jugo de mis entrañas, no lo hizo bien Tratando de entender, abrió la herida sin pensar, sangró por él Saliendo para entrar, sigue el sistema sin pensar, hijo después Vete de aquí, voy, no quiero ver más muerte y más miseria en esta tierra Deja volar, la imaginación deja escapar, la libertad es tuya, busca dentro de tu mente Deja volar, la imaginación deja escapar, la libertad es tuya, busca dentro de tu mente Y quiso comparar, su vida y la de los demás, y pudo ver Que siguiendo con el plan, hizo un lado por tratar, de hacerla ver Vete de aquí, voy, no quiero ver más muerte y más miseria en esta mierda Deja volar, la imaginación deja escapar, la libertad es tuya, busca dentro de tu mente Intentaré ayudarte Uy, ya sé que no es lo mío Aunque no, aunque no quieras, deberás marcharte Deja volar, volar, volar Deja volar, la imaginación deja escapar, la libertad es tuya, busca dentro de tu mente Deja volar, la imaginación deja escapar, la libertad es tuya, busca dentro de tu mente Deja volar, deja volar Deja volar, deja volar Deja volar, deja volar Deja volar, deja volar